¿Qué es el objetivo didáctico de este vídeo? El objetivo didáctico de este vídeo es conocer el concepto del sistema financiero y comprender su funcionamiento y, por otro lado, conocer las instituciones, mercados y organismos reguladores que operan en el sistema financiero. A lo largo del tiempo, los agentes integrantes de una economía, como son las empresas, familias, administraciones públicas, etc., deben adoptar una serie de decisiones referentes a diferentes facetas relativas a la producción, consumo, ahorro e inversión. Tales decisiones son muy importantes para cada agente individualmente, pero, al agregarse, también lo son para el conjunto de la sociedad. Los agentes económicos no solo deben decidir qué tipo de decisión tomar, sino también en qué magnitud. En un momento dado el tiempo, unos agentes querrán llevar a cabo proyectos de gasto y puede que no cuenten con los recursos necesarios para ello. Por el contrario, otros agentes que deciden aplazar sus proyectos de gasto para el futuro, puede que tengan una serie de recursos disponibles que no necesitarán emplear actualmente. Como consecuencia de lo anterior, los agentes económicos se encontrarán ante una de estas dos situaciones, o bien una situación deficitaria o de necesidad de financiación, donde los fondos disponibles son inferiores a los fondos necesarios, o bien en una situación excedentaria o de capacidad de financiación, en el caso de que los fondos disponibles superen a los fondos necesarios. Por tanto, en ausencia de actividad financiera, los agentes económicos que se encontrarán en situación deficitaria verán reducidas sus posibilidades de elección, mientras que aquellos que se encontrarán en situación excedentaria mantendrán recursos ociosos. En ambos contextos, el bienestar de los agentes económicos estará por debajo del nivel óptimo y deseado, y lo mismo le ocurriría al bienestar de la sociedad en su conjunto. Ante esta situación descrita, los agentes con capacidad de financiación podrían estar interesados en ceder su ahorro durante un cierto tiempo a aquellos que presentan una posición deficitaria. Sin embargo, es poco probable que este proceso se lleve a cabo directamente por distintas razones. Es difícil que coincidan los importes de los recursos de ambas partes, así como el plazo temporal requerido para cada uno. El ahorrador puede que no necesite actualmente hacer uso de su dinero, pero puede desear hacerlo cuando le estima oportuno. Además, la persona que tiene recursos disponibles puede que no esté dispuesta a correr el riesgo de cederlos a cualquiera. Por todas estas razones, no cabe esperar que los distintos agentes económicos alcacen fácilmente acuerdos en operaciones de ahorro y de préstamo, que son básicas para el funcionamiento de cualquier economía. Pues bien, para desempeñar esa función de conectar los agentes con capacidad de financiación con los que tienen necesidad de financiación, todos los países disponen de un sistema financiero. El sistema financiero pone entonces en contacto a ahorradores con inversores y permite compatibilizar las preferencias y necesidades de unos y otros en cuanto a importe, plazo, rentabilidad y riesgo. Atendiendo a lo anterior, el sistema financiero de una economía puede definirse como el conjunto de instituciones, medios y mercados, cuyo fin primordial es canalizar el ahorro que los agentes con capacidad de financiación pueden posibilitar hacia aquellos que, en un momento dado, tienen necesidad de financiación. El proceso de transferencia de recursos de las unidades de gasto excedentarias a las unidades de gasto deficitarias es, por tanto, llevado a cabo por el sistema financiero, que tiene distintos mecanismos para posibilitar este traspase. A través de los mercados de valores, los agentes demandantes de financiación emiten títulos o instrumentos financieros que pueden ser adquiridos por los ahorradores. En este caso, el ahorrador, aunque no negocia con el emisor, asume directamente el riesgo, ya que su dinero se coloca directamente en la empresa que emite los títulos, que deben ajustarse a las normas establecidas en el mercado correspondiente. Otra forma sería a través de los intermediarios financieros bancarios. En este caso, el ahorrador entrega su dinero a una entidad financiera que decide libremente dónde colocarlo, asumiendo ella el riesgo de las inversiones. Así, el ahorrador no asume ningún riesgo con los agentes que se endeudan. Mediante estos dos mecanismos, el sistema genera los activos financieros que se necesitan para cumplir con la función de trasvase de recursos. Pero los activos financieros que emiten los mercados de valores y los que emiten los intermediarios financieros, pues tienen ciertas diferencias. Cuando se invierte a través de mercados de valores, se adquiere un activo financiero, que podría ser una acción, un bono, un pagaré, etcétera, que representa al mismo tiempo un pasivo financiero para quien lo ha emitido. Por otro lado, cuando una persona coloca su ahorro en una entidad bancaria, adquiere también un activo financiero, pero a través de una cuenta corriente, depósito a plazo, etcétera, que representa un pasivo financiero para la entidad bancaria. Independientemente, dicha entidad bancaria genera activos financieros, y fundamentalmente préstamos, frente a los agentes a los que concede crédito. Dentro de los mercados de valores, pues se denomina mercado primario al de emisión de nuevos valores y mercado secundario a las transacciones de compra y de venta de valores ya emitidos. El ahorrador que ha invertido en un valor recuperará el importe de su inversión en el momento del vencimiento establecido en las condiciones de la emisión correspondiente. No obstante, pues hay que tener en cuenta que hay valores, como son las acciones, que tienen una duración indefinida, es decir, no tienen un vencimiento establecido, por lo que, si su titular quiere desprenderse de ello, ha de acudir al mercado. En ocasiones, pues los tenedores de los valores negociados en los mercados pueden recuperar anticipadamente la inversión efectuada sin necesidad de esperar al vencimiento del plazo acordado, pues acudiendo a un mercado secundario para su intercambio. Para ello, los valores han de ser negociables en tales mercados y su venta debe realizarse a través de intermediarios autorizados. Los intermediarios financieros bancarios son, por otro lado, instituciones especializadas en la mediación entre prestamistas y prestadarios últimos. Obtienen recursos de los ahorradores para la materialización de sus inversiones. A diferencia de las inversiones de los mercados, los ahorradores que confían su recurso a las entidades bancarias no tienen que preocuparse de analizar la situación económica de los prestadores últimos, ya que no contraen riesgos directos con estos ni tienen que ajustar sus preferencias a las necesidades de financiación, ya que de estas funciones se encargan los intermediarios financieros. En el ejercicio de su actividad, los intermediarios financieros bancarios ofrecen a sus clientes una serie de productos y servicios que pueden agruparse en tres grandes epígrafes. En primer lugar, tenemos las operaciones de pasivo, que reflejan la captación de recursos financieros por parte del intermediario, que a cambio se compromete a proporcionar una rentabilidad a los clientes. Estas operaciones, pues entre ellas podemos incluir la captación de recursos a través de depósito a la vista y a plazo. Con independencia de esto, los intermediarios también pueden emitir valores propios de deuda, obligaciones, pagarés, bonos, etc. En segundo lugar, tenemos operaciones de activos, que consisten básicamente en prestar recursos a sus clientes a cambio de una rentabilidad acordada. En tercer lugar, pues tenemos las operaciones llamadas fuera de balance, que se trata de operaciones que no se reflejan en el balance de las entidades bancarias, ya que, como estas, se limitan a actuar como mediadoras, sin gestionar el dinero captado de los clientes, que se destina a fondos de inversión, planes de pensiones, seguros, etc. La realización de este tipo de operaciones, que se salen de las operaciones típicas de las entidades financieras, es lo que se conoce como proceso de desintermediación financiera. Como ya se ha indicado anteriormente, el sistema financiero cumple la función primordial de poner en contacto a unidades económicas de gasto excedentarias con unidades de gasto deficitarias. Pero el sistema financiero cumple también otra serie de funciones. Entre ellas podemos destacar, por un lado, sustentar los sistemas de pago, canalizando los fondos de manera rápida, segura y eficiente. Analizar la viabilidad y, en su caso, aportar financiación para proyectos de inversión que, de otro modo, no podrían llevarse a cabo. O la instrumentación de la política monetaria aplicada por la autoridad monetaria, que, a través de los tipos de interés, condiciona la evolución del ahorro, del consumo, de la inversión y, con ello, el rumbo de la actividad económica y de la inflación. Para cumplir con todas estas funciones, es esencial un buen funcionamiento del sistema de pago. Y, como sistema de pago, entendemos el conjunto de, por un lado, instrumentos, como el efectivo, efectos mercantiles tradicionales, como son las letras, cheques, pagarés, pues tarjetas de crédito, transferencias y domicilaciones bancarias. También tenemos distintos procesos de compensación y liquidación y también canales, como son las oficinas bancarias, cajero automático, terminales de punto de venta, internet, etc. Estos canales son necesarios para materializar la circulación de las salidas y entradas de dinero derivadas de las transacciones llevadas a cabo por los agentes económicos, así como para el cumplimiento de las obligaciones económicas originadas por tales transacciones. Como antes indicaba, el buen funcionamiento del sistema de pagos es esencial, ya que la aparición de fallos puede traducirse en la indisponibilidad de fondos en volumen o plazo, impidiendo a los agentes económicos hacer frente a sus compromisos adquiridos en el desarrollo de su actividad. La posible interrupción de los procedimientos y procesos de pago puede derivar en la propagación de una situación de inestabilidad financiera y, por extensión, en un escenario de crisis económica.